La Comisión Europea ha enviado este lunes el pliego de cargos con el que acusa formalmente al gigante tecnológico Apple de violar la nueva ley europea de mercados digitales por las restricciones que impone en su App Store a los desarrolladores de aplicaciones. Se abre ahora un periodo para que la compañía responda a las acusaciones y Bruselas tiene hasta el 25 de marzo de 2025, cuando se cumpla 12 meses desde que se abrió el expediente para tomar una decisión. De confirmarse las acusaciones, el Ejecutivo Comunitario podrá entonces imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocio mundial de Apple en una primera infracción y de hasta el 20% en caso de reincidencia. Además de esta acusación, los servicios comunitarios han anunciado también un tercer expediente contra la compañía para investigar los nuevos términos contractuales que impone a los desarrolladores y tiendas de aplicaciones para acceder a algunas de las nuevas condiciones que impone la regulación comunitaria. De esta forma lo ha anunciado la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de competencia, Magret Bestager. Recordemos que desde el pasado 7 de marzo, los servicios comunitarios imponen el control más estricto a varias grandes plataformas designadas guardiones de acceso a la red por su peso en el mercado digital.